Cambiar la cultura por la violencia En una noche donde la Avenida Revolución cambió su rostro para dar la bienvenida a más de 2.000 personas En un concierto organizado por el DIF municipal y así reunir fondos para ayudar a cientos de personas Pues gracias a la asistencia de tanta gente tijuanense que va a disfrutar el cierre del 122 aniversario de Tijuana Pues se beneficiarán nuestros abuelitos con operaciones de cataratas Y a nuestros niños de escuelas públicas que no les hace falta por ejemplo sus uniformes y útiles Entonces estamos muy contentos porque va a ser un éxito para ellos también El concierto del tenor Fernando de la Mora al lado del ensamble lírico de la ópera de Tijuana Fue parte de los festejos del 122 aniversario de la ciudad De nuestros proyectos es precisamente apoyar esta Avenida Revolución Con todas las fortalezas que tenemos ahorita en Tijuana que es la gastronomía y la cultura Por eso es que se optó por hacer este evento que es un evento que queremos traer eventos de buen nivel a la Avenida Revolución Y obviamente el tenor Fernando de la Mora un tenor internacional para empezar a poner a Tijuana en buenos eventos Pero sobre todo en una avenida tan emblemática El repertorio de la noche Júrame Solamente una vez que las más de 2000 personas vivieron el romanticismo de las canciones de México Además el tenor se mostró emocionado por el tipo de acciones gubernamentales que se han realizado Para promover la cultura en una ciudad como Tijuana Yo estoy lleno de dicha de que esto suceda Es un buen momento, es un regalo de Tijuana a Tijuana El recuperar estos lugares maravillosos para algo cultural se me hace sensacional Yo creo que es un buen mensaje a toda la civilidad de que se quieren cambiar las cosas El concierto comenzó a las 9 de la noche y terminó a las 11.30 El centro de la ciudad se convirtió en un gran escenario Donde la ópera, los niños, la música y el belcanto Fueron los protagonistas de un aniversario más de la ciudad de Tijuana Hola California, Yolanda Morales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!